Punto Info, la universidad es noticia. Intercambio académico, aumenta un 24% la cantidad de extranjeros que estudiarán en la UNL. La Universidad del Litoral recibe para comenzar este segundo semestre 140 estudiantes aproximadamente extranjeros de distintas universidades que nos acompañan durante este tiempo producto de nuestro programa de movilidad internacional de estudiantes. Uno de los principios de la movilidad de estudiantes es la reciprocidad y en ese sentido se supone que por cada estudiante extranjero que se recibe hay un estudiante de la UNL que está en este momento viajando. Un programa que pretende responder a una necesidad, a una tendencia que se plantea a nivel mundial de internacionalización de la educación superior y los futuros profesionales están tratando de formarse en un contexto que tiende justamente hacia la internacionalización, hacia la globalización y que seguramente en el futuro les va a demandar una exigencia acorde con estos tiempos. El país es muy interesante y a mí me gusta compartir con la gente acá y ver la cultura y estudiar acá. Carrera de arquitectura y urbanismo porque me gusta la parte de urbanismo y es muy buena acá. Es linda, es hermosa, la gente es muy buena, muy cariñosa con la gente, muy buena. Ciencias del deporte. La UNL dictará cursos de capacitación relacionados al deporte. Para esta segunda mitad de año tenemos pensadas cuatro propuestas que vamos a estar lanzando. La primera es de administración y planificación en el deporte a cargo del licenciado Rodrigo Pereira. Ya es una actividad, es un curso de capacitación que es el segundo año que se viene haciendo. Luego tenemos el curso de fútbol formativo que está a cargo del entrenador Alejandro Trionfini. El curso de entrenamiento y especialización en arqueros es el segundo año a cargo del entrenador Sergio Torres. Y para finalizar ya el año y pensando en las actividades de verano y también en los grandes eventos deportivos que vienen, está el curso de ceremonial y protocolo. Va a ser un curso corto como una nueva experiencia piloto a cargo de la Dirección de Deportes. Lo pueden consultar a través del correo electrónico de la Dirección de Deportes, que es deportes.unl.edu.ar y si no personalmente en el predio deportivo UNLAT en la Costanera Este y en la Dirección de Deportes. Unipersonal. Aire puro en el Foro Cultural. La obra escrita y protagonizada por Lautaro Lamas pone sobre el escenario la historia del viaje interior de un hombre, el descubrimiento de su identidad y la elección de su propio destino. Se presentará el 17 de agosto a las 21 en el Foro Cultural. Más información en www.unl.edu.ar